¡Nimi, amigos, Colombia! 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 Es un reto importante, un reto que lo tomamos con mucha responsabilidad y sabemos que para eso tenemos que trabajar, tenemos que caminar. Le agradezco a la gente que nos ha venido a apoyar, pero la lucha recién empieza, sabemos que faltan meses y esos meses, creenme, quedamos a hacer desde el primer día hasta que termine casa por casa, hogar por lugar, lugar por lugar para que sepan de nosotros y escuchen nuestras propuestas y de hacerle entender a la gente que nosotros también podemos tener oportunidades autoridades. para que sepan de nosotros y escuchen nuestras propuestas. Nosotros siempre hemos estado contra la adversidad desde niños, sabemos lo que es la necesidad, sabemos lo que es la pobreza y eso no fue suficiente oposición para poder salir adelante y ahora este reto lo resumimos con mucho gusto, con mucha responsabilidad y vamos a darle pa'lante. Música 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 Música